¡Hasta la próxima reza! Eso sí, esta canción normalmente yo te la dedico, pero en esta noche también me la dedico a mí. En la vida nos vamos a caer, no una, ni dos, ni tres veces. Entonces, nos vamos a caer un chingo y va a haber gente culera que te va a tratar de tirar otro chingo. ¡Nuestra sola! 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 Así que cuando estemos un día, porque así es la vida, mordiendo el lobo de nuestras lágrimas, acuérdate, acuérdate Gloria Trevi, acuérdense ustedes, que los que te odian, te están mirando. Pero más importante que esos, son los que te aman, que también te están mirando. ¡No! 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 ¡